Nena, pelo oscuro, piel morena, caminando por la arena, ay qué pena, mucho sol, disgusto de que hayas cambiado el gusto, todavía quiero ese gusto, y es que es justo, el tiempo hoy, una vuelta en mi auto a dar, después estacionar, donde está oscuro, para portarnos mal, siento, que si espero el tiempo es lento, quiero cerca oler tu aliento, me subo al viento, y llego hoy, una vuelta en mi auto a dar, después estacionar, donde está oscuro, para portarnos mal, y el amor, otra vez me confundió, y me enseñó, que solo soy un animal, 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 Expectations are awakened Time has well been taken Hope I'm not mistaken This is a good song Do you remember when Michael Jackson died? Do you remember the moment? Where you were when you heard the news? No When I heard it happen, it was like It felt like the whole world was about to collapse Everybody was talking about it on the street I was walking around Brooklyn, I don't know why And I'm walking on the street And some guy runs out of a building And starts yelling Yo, Michael Jackson died And I'm like, what? Did he die? And then somebody came out of a window over there And said, yo, what happened? Michael Jackson just died And they said, no way This is before I had a smartphone Luto en el mundo de la música Falleció a los 62 años Tommy Ramone Miembro fundador de la agrupación de música punk de Ramones Commod Let's go You Y